Gata, gata, dale muñequita El animal Shea y Mary Jane Tu angelita es lo que necesitas Dale gata, dale muñequita Y en su aita soy tu mamacita Dale gata, dale muñequita Sabes que soy la que tu necesitas Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata y la cara llene voto Pero cuando ella me lo mueve y es que voto Te lleno la culna de la vaina blanca Soy el presidente el que tu nalga comanda Ella me llama porque yo soy su gato En la crita en el bustín y crita en del que yo lo gato Pantalón valenciaga con to' los periquitos Lleno de hoyito pa' yo meter loquito Si, si, por ahí cabe Dame ve, dame ve, esperate, esperate Chiqui, chiqui, chaca, chiqui, 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 chiqui Chiqui, 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 ch Gata, gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Que buena esta mi ruina Uh, culpaso, uh Carajo, uh, camina con una actitud Esa en su mood La amplitud tiene carita De angel, uh, bonita Uh, que rica, uh, camina con su actitud Esa es amor, la chacho I kill like a dog, woof Que muñequita Yo que no me sirve pa' fuera Que venga lo bueno It's what I always say Cambia mi número, relax, no I didn't get your text You bitches do not exist, it's on me Bella, es que cuando tú estás bien rica Mamacita, they bring out the demons Baby, not today So when a bunch of thirsty hoes gonna try me All I do is laugh and push them out the way Bro, bitch Uh, culpaso, uh, carajo Uh, camina con una actitud Esa en su mood La amplitud Tiene carita de angel Uh, a mi manero de ninguna Uh, a mi me preguntan ¿Por qué despacio? Uh, I was just on tough love amor duro Uh, uh, me olvido y no te disculpo Uh, uh, me olvido y no te disculpo Uh, hoes mad Ask me if I care a puta Pussy so sweet You would think it was your churro Got a morning JT Got me screaming like a una Bro, bitch just got the biggest mouth He call you a Uber and you're going to his mama He never even took you out to give it up Ho, cut it out Sana, sana, culita de rana, bitch Jajajaja Que buena esta mi reina Uh, culpaso, uh, carajo Uh, camina con una actitud Esa en su mood La amplitud Tiene carita de angel Uh, bonita Uh, que rica Uh, camina con su actitud Esa en su mood Esa en su actitud Esa en su mood Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita El animal JT, Mera, jing Tu angelita es lo que necesitas Dale, gata, dale muñequita Y en su actitud soy tu mamacita Dale, gata, dale muñequita Sabes quien soy la que tu necesitas Dale, gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita 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 Gata, gata, y la cara llene voto Pero cuando ella me lo mueve Y es que voto Te lleno la urna De la vaina blanca Soy el presidente El que tu nalga comanda Ella me llama Porque yo soy su gato En la crita en el buitín Y gritando el que yo lo gato Pantalón valenciaga Con todos los periquitos Lleno de hoyito Pa' yo meter loquito Si, si, por ahí cabe Dame, 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 espérate, espérate Chiki chiki chaka chaka chiki chaka chika 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 ch Cienfajitas, soy tu mama, cita. Dale, gata, dale, muñequita. Sabes quien soy las que tú necesitas. Dale, gata, dale, muñequita. Tu angelita es lo que necesitas. Gata, gata, dale, muñequita. Gata, gata, dale, muñequita Gata, gata, dale, muñequita. Qué buena estás mi runa, oh. Golpazo, oh, carajo, oh. Camina con u' maguituz. Es en su musla, mignote. Amplitud, tiene carita de ángel Uh, bonita, uh, que rica Uh, camina con su actitud Esa es amor, esa es su actitud Like a dog, woof, woof Que muñequita Yo que no me sirve pa' fuera Que venga lo bueno, that's what I always say Cambié mi número, relax No, I didn't get you a text This is the night, this is the night Es que cuando tú estás bien rica, mamacita They bring out the demons Baby, not today So when a bunch of thirsty hoes gonna try me All I do is laugh and push them out the way Bro, bitch Uh, cortazo, uh, carajo, uh Camina con una actitud Es tan so smooth, la amplitud Tiene carita de ángel A mí manero de ninguna A mí me preguntan por qué eres tan so sencilla I was with Antifla, vamos a duro Me olvido y no te disculpe Concesa money on a chula Hoes, man, ask me if I care a puta Pussy so sweet You would think it was your chudo Got a morning JT Got me screaming like a una Bro, bitch, just got the biggest mouth He call you a Uber and you're going to his mama He never even took you out to give it up Hoes, cut it out Son, 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 culita, dead on a bitch Que buena está mi reina Uh, cortazo, uh, carajo, uh Camina con una actitud Es tan so smooth, la amplitud Tiene carita de ángel Uh, bonita, uh, qué rica Uh, camina con su actitud Es tan so smooth Es tan so smooth, la chula de que está Uh, uh, uh Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita El animal JT, Merejin Tu angelita es lo que necesitas Dale, gata, dale muñequita Y en su adita soy tu mamacita Dale, gata, dale muñequita Sabes que soy la que tú necesitas Dale, gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, y la cara llena de votos Pero cuando ella me lo mueve Y es que voto Te lleno la culna De la vaina blanca Soy el presidente El que tu nalga comanda Ella me llama Porque yo soy su gato En la escrita del bustín Y gritando el que yo lo gato Pantalón valenciaga Con to' los periquitos Lleno de hoyito Pa' yo meter loquito Si, si, por ahí cabe Dame, ve, dame, ve Pérate, perate la que tú necesitas, dale gata, dale muñequita, tu angelita es lo que necesitas, gata, gata, dale muñequita, gata, gata, dale muñequita, gata, gata, dale muñequita, que buena está mi ruina, uff, colpazo, uff, carajo, uff, camina con una actitud, es tan sumu, la amplitud, tiene carita de angel, uff, bolita, uff, que rica, uff, camina con su actitud, es tan sumu, la que tú necesitas, uff, uff, rrr, coño, muñequita, yo que no me sirve pa' fuera, que venga lo bueno, es what I always say, cambié mi número, relax, no, I didn't get your text, ni veces do not exist, son ideas que cuando tú estás bien rica, mamacita, they bring out the demons, baby, not today, So when a bunch of thirsty hoes gonna try me All I do is laugh and push them out the way Bro, bitch Oof, culpazo, oof, carajo, oof Camina con una actitud Están so muy, la amplitud Tiene carita de ángel A mí manero de ninguno A mí me preguntan, ¿por qué eres tan sencilla? I was just on tough love, amor duro Me olvido y no te disculpe Can't spend some money on a chula Hoes, man, ask me if I care, puta Pussy so sweet, you would think it was your chudo Got a morning JT, got me screaming like it's una Bro, bitch, just got the biggest mouth He call you a Uber and you're going to his mama He never even took you out to give it up, ho, cut it out Sana, sana, culita, dead on that, bitch Que buena está mi reina, oof Oof, culpazo, oof, carajo, oof Camina con una actitud Están so muy, la amplitud Tiene carita de ángel Uh, bonita, uh, que rica Uh, camina con su actitud Están so muy, la chasó aquí, la etiqueta Uh, uh Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, 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 dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata Y la cara llena de votos Pero cuando ella me lo mueve Y es que voto Que lleno la urna De la vaina blanca Soy el presidente El que tu nalga comanda Ella me llama Porque yo soy su gato En la crita no es gustin Y gritando el que yo lo gato Pantalón valenciaga Con to' los periquitos Lleno de hoyitos Pa' yo meter loquito Sí, sí, por ahí cabe Dame, 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 dame Espérate, espérate Chiqui, chiqui, chaca, chiqui, chiqui, chaca, chiqui Chiqui, chica, chiqui, chica, chiqui chica Chica, chiqui, chiqui, chica, chica Chiqui, chiqui, chica, chiqui, 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 chica Tules El angelito es lo que necesita Dale gata, dale muñequita Soy tu mamacita Dale gata, dale muñequita Sabes que soy la que tu necesitas Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita 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 Que buena esta mi reina Uh, culpaso, uh Carajo, uh, camina con una actitud Están su mood, la amplitud Tiene carita de ángel Uh, culpa, uh, que rica Uh, camina con su actitud Están su mood, la esco su Na el que het stage wooooo ¿Quién muñequita? Espero que no me sirve pa' fuera Que venga lo bueno, that's what i always say Cambie mi numero, relax No, i didn't get you a text Five percent vow it's to me Bae, es que cuando tu estas bien rica mamacita They bring out the DM's, baby, not to take So when a bunch of thirsty hoes gonna try me All I do is laugh and push them out the way, bro, bitch Uh, cortazo, uh, carajo, uh Camina con una actitud Descanso muy, la amplitud Tiene carita de angelo A mi manero de ninguna A mi me preguntan por qué eres tan sincero I was just on tough love, amor duro No olvido y no te disculpo Can't spend some money on a chula Hoes, man, ask me if I care a puta Pussy so sweet, you would think it was your chudo Got a morning JT, got me screaming like a una Bro, bitch, just got the biggest mouth He call you a Uber and you're going to his mama He never even took you out to give it a poke, cut it out Sana, sana, culita, dead on that bitch Qué buena está mi reina Uh, cortazo, uh, carajo, uh Camina con una actitud Descanso muy, la amplitud Tiene carita de angel Uh, bonita, uh, qué rica, uh Camina con su actitud Es cansa amor Hachazo, I kill like a dog Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita El animal JT, Mera James Tu angelita es lo que necesitas Dale, gata, dale muñequita Gata, gata, su aida soy tu mamacita Dale, gata, dale muñequita Sabes que soy la que tú necesitas Dale, gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, y la cara llena de voto Pero cuando ella me lo mueve y es que voto Te lleno la urna de la vaina blanca Soy el presidente, el que tu nalga comanda Ella me llama porque yo soy su gato En la escrita mi bustin y gritando el que yo lo gasto Pantalón valenciaga con todos los periquitos Lleno de hoyito pa' yo meter loquito Sí, sí, por ahí cabe Dame, 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 espérate, espérate Chiki-xiki, chaka-chaka Chika-li-o-chi Tu angelita es lo que necesitas Dale, gata, dale, monequita Yo sudadita soy tu mamacita Dale, gata, dale, monequita Sabes que soy la que tu necesitas Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Que buena esta mi ruina Uh, colpaso Uh, carajo Uh, camina con una actitud Es tan sumu, la amplitud Tiene carita de angel Uh, bonita Uh, que rica Uh, camina con su actitud Es tan sumu, la amplitud Like a dog, wuff, rrrr Que muñequita Six months of broken hearted Six more of working on myself Six months of broken hearted Six more of working on myself Six months of broken hearted Six more of working on myself So thank you to the one who let me Go-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh- ¡Suscríbete al canal! 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 Camina con su actitud, es el sabor Esa su actitud, like a dog, woof Que muñequita Lo que no me sirve pa' fuera Que venga lo bueno, it's what I always say Cambré mi número, relax No, I didn't get your text You bitches do not exist to me, baby Es que cuando tú estás bien rica, mamacita They bring out the demons, baby, not today So when a bunch of thirsty hoes gonna try me All I do is laugh and push them out the way Bro, bitch Cortazo, carajo, uff Camina con una actitud, es tan so smooth La amplitud tiene carita de ángelo A mí manero de ninguno A mí me preguntan por qué eres tan sencilla I was with on tough love, amor duro Me olvido y no te disculpo Come get some money on a chula Hold me, ask me if I care a puta Pussy so sweet, you were thinking was your chuto Got a morning JT, got me screaming like a una Bro, bitch, just got the biggest mouth He call you a Uber and you're going to his mama He never even took you out to give it a poke Cut it out Sana, sana, culita, dead on that bitch Que buena está mi reina, uff Cortazo, uff Carajo, uff Camina con una actitud, es tan so smooth La amplitud tiene carita de ángel Uff, bonita, uff Qué rica, uff Camina con su actitud, es tan so smooth Hacha su guacquilla de que está, uff Gata, gata, dale muñequita 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 Gata, gata y la cara llena de votos Pero cuando ella me lo mueve y es que voto Te lleno la culna de la vaina blanca Soy el presidente, el que tu nalga comanda Ella me llama porque yo soy su gato En la crita en Luis Boutin y crita en el que yo lo gato Pantalón valenciaga con todos los periquitos Lleno de hoyito pa' yo meter loquito Sí, sí, por ahí cabe Dame, 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 espérate, espérate Chiki chiki chaka chaka chiki chaka chiki chaka chika 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 ch Dale la moniquita Yo soy tu mamacita Dale la Yo soy tu mamacita 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 Gracias por ver el video